No voy a huir, no es la solución Me obligan, no haya elección Nos enseñarán a vivir una y otra guerra Donde el pasado siempre fue mejor Sé que puedo revelarme Aunque el sistema es así En esta tierra no hay otro mundo Pero para mí no se termina No, no, no se termina No, recordaré Una y otra vez Momentos Que contigo pasé Yo lograré Que no Puedan Derrotarme Y firme Aguantaré Sé que puedo liberarte Donde te lleven Te encontraré En esta tierra O en nuestro mundo Porque para ti No se terminó No No se terminó No 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 se termina No, 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 no se termina